Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de vamos a probar, en esta ocasión vamos a probar Ryzen, si, el Ryzen 1, más que nada porque mucha gente critica el 2, critica el 3, pero el 1, pero el 1 seguramente ni siquiera lo han jugado así que vamos a darle un continuar, o partida partida nueva, venga, creo que queréis iniciar una nueva partida, si me suena esta música a Farouk 3, casi por mucho tiempo que la humanidad recuerda, los dios regalaron la humanidad sirve como escravos, pero la vida nunca resta en balance power passed to man, and man banished the gods from the world but something was released, something older than man has risen given their freedom humanity must fight for survival some cling to safety, others fight it is a time where a man's choices define him ¡yuh! ¡yuh! h哇! ah! ah! Es que ya ni partido en dos Partido en tres Es impresionante ¿Dónde estoy? Vamos a mirar los controles Configuración, partida, créditos Configuración, partida No A ver Tres de juego Tres de tutorial, sí Tres de logros Tres de tutorial, sí Hay más de una elección, no Vale Un movimiento Está todo en alto Como le corresponde a este sistema Y voy a bajar todavía un poquito más Tengo los altavoces Vamos Persona ahogada Vamos a ver cómo funciona esto Para que se venga del cuerpo Tenemos por aquí monedas de hoyo O sea, esto Vale, muy bien Vale, esto lo estabas manejando con rato y teclado Ay, aún sigue con vida Vamos a hacer... No Ay ¿Tienes bien? Sí 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 Pero creo que me bebí la mitad del océano ¿No recuerdas mucho de lo que sucedió? Justo ese hombre extraño de la Inquisición Y el cañón Nos llevó directo dentro de él Y luego... Se desapareció El barrio debería haber capturado y nos fuimos a la tierra Parece que los pobres demonios ahí no eran tan felices como nosotros ¿Tienes alguna idea de dónde estamos? Mmm... No Pero ni idea Deberíamos echar un vistazo Sí, porque... Seguimos que estamos en una isla Tal vez podamos encontrar un saludo cerca de él Este lugar me da las locuras Y no solo porque estamos encuadrados por cuerpos Vamos a necesitar una arma ¿Crees que podrías mirar alrededor? ¿Ves ver si la tienda se ha secado algo que podemos usar? ¿Un club? ¿Un barrio? ¿Algo es mejor que nada, ¿verdad? Voy a estar aquí y guardar un ojo a los otros sobrevivientes Voy a bajar un poco Y la mide también Vale Vamos a ver cómo está esto No sé si hay algo más por aquí Una unión de oro Otra unión de oro Antes se dejó unión de oro por todas partes Una concha No sé si es para qué me servirá Pero... Otro unión de oro Guardado automático Esto no da buen rollo No puedo atacarle ¿Cómo van los ataques en este juego? ¡No! A ver Opciones Configuración Controles Tal tal arriba Abajo Tal 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 ¿Cómo se llama? Atacar No odiar más botón central ratón Vale Ah, con esto protejo Vale Uh, estoy medio muerto ya ¿Y algún arma con la cual me puedo hacer? Ok Carnecita Que supongo que me servía de algo Vamos a hacerse en inventario Ok Pollo crudo Pollo crudo Ya los siguientes siguientes son a... Fuegate un fogón Que vital más 5 Vale Esto creo que me ha curado Vale Esa es algo más por aquí que puedo utilizar Eh, porción creativa débil Vale Perfecto Moneda de oro Una porra Bien Esto es... Esto es lo que yo quería yo Una auténtica porra Bien Bien Ya me empiezan a salir porras por todas partes Esto es... Fantástico A ver, bueno Gráficos para la época en que son Tampoco son tan malos Cosas que no molan nada Evidentemente Pero Es todo ultra oscuro Efecto se lleva A Tutiplen Por doquier Estoy internando en la jungla Soy un pimiento Hay unos bandidos aquí No Son unos pichillos Un gnomo Hola Hola simpático Joder Evidentemente me iban a matar Y además se dedican a robarme Qué cabrones que son ¿Se doy a continuar? No Vale, guardado automático Venga Inventario Armadura No Vale Unch ¿Túite A Uff, pues por fin me los he cargado Vamos a ver que hay aquí Monedas Torchas Que me irían bien Algo de vinillo Nosotros es peleón A ver, vinillo, vinillo, vinillo Ponche Le da maná Ok Vale Tenemos una almeja Raíz curativa Vale, perfecto Vamos a ver el cuchillo este si nos sirve de algo Este está añadiendo el arma cortante Doce Hemos mejorado nuestras armas Perfecto Miren mal que llevo luz Porque no, si no, no vería Un pimiento Nos he cargado los dos Así Así Wow Sería mucho mejor de lo que yo esperaba A ver Vamos a coger todo esto Hombre, la verdad La verdad es que decir Vamos a grabar Tiene un F5 Grabar rápido O algo así F8 Esto es una cosa buena El hecho de que haya un guardado rápido Siempre mola Siempre mola Oh, cofres Fantástico Se nota que este es un juego hecho para PC PC Esto de los menús que tiene De coger todo Y que vaya todo con 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 El ratón Es Es bastante curioso Vale El que hay por aquí delante Espada oxidada Virote Y anzúas La curativa Mucho de caza Bueno Está bien Ay Hemos salido Uh Creo que me va a matar Pues sí Pues bueno Nos ha matado un lobo hambriento Pero hemos pasado De nuestro primer dungeon Y la verdad Hay que decir una cosa Ryzen Tiene los gráficos Que están un poco Bueno Están un poco pasados La verdad Pero tiene algunas cosas Que no están tan mal Por lo menos Esa manera de Bueno Vamos a empezar a jugar la partida Y vamos a hacerlo rápido No está nada A ver Está un poco superado En cuanto a la nativa Nativamente Es un poco Es un poco castaña Pero Jugablemente No tiene cosas Que no están tan mal Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima